Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió un aviso preventivo para suspender la comercialización de los medicamentos que contengan ranitidina en las modalidades de prescripción y de libre acceso, en la entidad no se tiene contabilizado la cantidad de medicamento de esa clase que suspendió tras el aviso. Al respecto, José Torres Mandujano, titular del Acuapris en Michoacán, señaló que a la fecha no se tiene el dato de cuánto es el medicamento que se tiene en las farmacias, ya que esto solo es una etapa preventiva de su uso. Sin embargo, dijo que en Michoacán ya fueron retirados de la red de farmacias y servicios en la entidad, también se suspendió su indicación en hospitalización y urgencias, así como prescripción en consulta externa y por ahora el fármaco existente estará resguardado hasta nueva indicación. Ahorita no se tiene esa información ya que las acciones que se están llevando a cabo es a través de prevención, únicamente lo que se está solicitando es que se retenga ese medicamento y no se distribuya. Como tal, ahorita no se puede realizar ningún aseguramiento hasta que no tengamos nosotros información e instrucción de la federación a una vez que se tenga un resultado de las investigaciones que se están realizando por parte de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cufepris. Explicó que la ranitidina es un medicamento que se utiliza para combatir la acidez estomacal asociada con la indigestión ácida, por lo que se recomienda sustituirlo por otros y no automedicarse. Se hace evitar la compra de medicamentos que contengan ranitidina y consultar con los profesionales de la salud otras opciones terapéuticas, las cuales bien puede ser el omeprazón o el aluminio y el magnesio, sobre todo por este tipo de situaciones, pero principalmente el cambio de hábitos alimenticios saludables o no comer irritantes ni grasa y evitar los periodos prolongados de ayuno para evitar también consumir este tipo de productos y en caso de requerirlo o estarlo consumiendo, pues acudir con un médico para que se realice una consulta y pueda darles un medicamento sustituto a la ranitidina. Agregó que hasta ahora se ha informado a las farmacias tanto privadas como públicas de las ocho jurisdicciones sanitarias del Estado para que el medicamento no sea prescrito, se retenga y no se distribuya. Y en caso de que se reporte alguna reacción adversa al medicamento, dijo se debe reportar a la Cufepris en Michoacán o a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la sección de farmacovigilancia o al correo electrónico farmacovigilancia arroba cuepris.gov.mx. Hasta ahora, todo el medicamento en el mercado estará sujeto a la farmacovigilancia, ello luego de las investigaciones hechas por la Cufepris después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos detectara niveles bajos de un químico que podría causar cáncer en la ranitidina. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.